Jóvenes de diferentes colegios del Cantón Generaleño fueron los invitados a la gira cultural internacional que realiza la Caga Costarricense de Seguro Social, con el fin de promover el no fumado. La actividad se realizó en el Complejo Cultural en San Isidro del General, lugar que se encontraba completamente lleno. Los jóvenes fueron quienes más disfrutaron. Está muy bonito, muy entretenido. ¿Qué mensaje que se lleva? Que enseñan a los jóvenes a no fumar, que hay otras actividades en lugar de hacer eso. Excelente, muy bonito. ¿Qué mensaje? Demasiado excelente, ojalá que lo sigan haciendo todos los años. ¿Qué opina usted del fumado? Que eso está mal, porque le hace daño a uno y a los demás. Bien, muy lindo está. Me encantó, me está gustando mucho. Que nunca fume, por favor, nunca lo hagan, en serio. Las presentaciones artísticas fueron del agrado de los espectadores, quienes también hablaron del mensaje que se llevan con la actividad, el decir no al fumado. Muy bonito, es una experiencia muy bonita. ¿Qué es lo que más le ha gustado? El baile, del liceo Unesco. ¿Cuál es el mensaje que se lleva? O sea, que no hay que fumar, beber, o sea, que fumar es muy malo y todo, entonces el mensaje es no fumar. Que no hay que fumar, hay que decir que no siempre. ¿Qué le parece el festival? Muy lindo, bastante. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Los bailes. Muy bueno. ¿Cuál es el mensaje que se lleva? Que no hay que fumar, porque es malo para la salud. Y de todo el festival, ¿qué es lo que más le ha gustado? El baile, las acrobacias. Este festival, dijeron, esperan que se siga realizando. De ahí, muy bonito, la verdad, y muy educativo, porque enseñan sobre cosas del tabaco que nosotros deberíamos de aprender a no realizar en nuestro futuro, la verdad. ¿Y cuál es el mensaje que se lleva? Este, el mensaje sería sobre el no fumar y el, más que todo, la prevención a las cosas que uno realizar en el futuro. Muy bonito, la verdad, muy entretenido. ¿Y cuál es el mensaje? A no fumar, que no deja nada productivo. De esta manera, los estudiantes aprendieron sobre el no fumado de una manera diferente, disfrutando con actividades recreativas.